Le doy gracias a Dios por todo. Primero que todo por darme esos hijitos tan bellos. Me hace muy feliz. Que nos diga qué está pasando también por allá y qué más. Bueno, será, piquitos y que ojalá que nos veamos muy pronto. Si en caso de que me vaya yo a ir para Puerto Rico, pues yo te dejo saber también la dirección y todo. Con eso estemos en contacto anyway. Así que ojalá les llegue esto muy bien y que esté todo el mundo allá muy feliz y saludable. Hasta luego. Que Dios los bendiga y los cuide a todos. Bye, bye. I'm really happy here in this lonely game with me. Looking for words to say. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!